Pioneros, pioneros M, M Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me enombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, o tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahogan la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, o tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahogan la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Por volver a empezar